Luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, rechaza la manifestación de impacto ambiental para el mantenimiento de playas de tres hoteles, anuncian impugnación. La solicitud, clave 23 QR 20 10 T 0007, de acuerdo con la Gaceta Ecológica de la Dependencia, es de la cadena Real Resorts para cuidar los arenales del Gran Caribe Real y de Royal, y otro contiguo, a un costo de 34.500 dólares anuales. A dos meses del primer aniversario del segundo rescate de las playas de Cancún, Máximo García Rocha, vocero del consorcio hotelero, y a falta de un programa oficial de mantenimiento, manifiesta que hay preocupación. Nosotros tendremos la obligación de contestar, primero de analizar y después de contestar exactamente en los términos en los que se nos está negando esta solicitud de mía. Recuerda que se cree el fideicomiso para la restauración, recuperación, sostenimiento y mantenimiento de las playas de Cancún y Playa del Carmen, al que acusa de permanecer en el ostracismo tras la conclusión del relleno. Y hasta la fecha no tenemos ninguna notificación de que el fideicomiso esté funcionando para el mantenimiento de las playas. Cancún, Ribera Maya, dependemos al 100% de este recurso. Escazo un mes de que se cumple un año del término del rescate de 12 kilómetros de playas en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, y a pesar de monitoreos semanales, hay incertidumbre entre los hoteleros y empresarios de Benito Juárez. Detrás de la cámara, Carlos Hernández, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.